Muy buenos días Karina, información en vivo desde el Congreso de la República y esto suele ser muchas veces el punto final de las manifestaciones y se esperaba también que la denominada toma de Lima convocada a través de redes sociales muchos manifestantes indicaban que lo que buscan es llegar finalmente al Parlamento Nacional sin embargo hoy los accesos a Palacio Legislativo están abiertos la puerta posterior del Congreso de la República, la Jirón Andahuaylas, no tiene ninguna restricción lo mismo sucede con la avenida Abancay, Jirón Junín y Jirón Ayacucho solamente hay en la puerta posterior un vehículo de la SWAT el cual siempre está en este punto ante cualquier eventualidad en la puerta lateral de Jirón Junín hay una tanqueta también suele estar en este lugar ante cualquier tipo de incidentes se esperaba un mayor resguardo policial pero ojo Karina que este panorama puede cambiar durante la mañana y parte de la tarde a medida de cómo se vaya movilizando esta manifestación convocada para hoy ya había señalado ayer el presidente del Congreso de la República, José William Zapata que hoy se iban a desarrollar las actividades en el Parlamento con normalidad teniendo excepciones, sí, para algunos trabajadores que vivan hijos del Parlamento y de repente tengan problemas para poder asistir a cumplir con sus labores en agenda no hay muchos eventos Karina, solamente una sesión de la Comisión Agraria la cual se va a desarrollar de manera virtual y temprano el congresista Guido Bellido tuvo una pequeña reunión de trabajo, son los dos únicos puntos en agenda así mismo, precisar que estuvo por acá también el congresista Jaime Quito quien ha señalado que va a presentar una denuncia constitucional contra la Presidenta de la República, Dina Boluarte según se puede leer en el documento, se lee lo siguiente solicito se declare precedente la presente denuncia constitucional y consecuentemente se formó la acusación constitucional contra Dina Ercilia Boluarte Segarra y Luis Alberto Otaro la Peñaranda por la Comisión de los Delitos de Usurpación de Función Pública y Aceptación Ilegal de Cargo así como por las infracciones a los artículos 1, 2, 4, 12, 17, 19 y 24 de la Constitución Política del Perú aplicándose como sanción política la destitución y la inhabilitación del ejercicio de la función pública por 10 años a ambos denunciados una denuncia contra la Presidenta y contra el Primer Ministro Alberto Otaro la vamos a escuchar, qué es lo que ha precisado el congresista Jaime Quito la actual, para mí, que está usurpando funciones como un grueso sector de la población lo plantea por eso nosotros el día de hoy hemos presentado una denuncia constitucional contra Dina Ercilia Boluarte Segarra y Luis Alberto Otaro la Peñaranda por los delitos de usurpación de funciones públicas y aceptación ilegal del cargo y por infracción constitucional cometida durante las violaciones a derechos humanos no, es por una u otro lado si no renuncia tiene que ser porque la población se lo exige aquí el Congreso porque tiene que cumplir su función y no estar blindando como se ha venido dando hasta la fecha bien, esta denuncia la presentará ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que no está sesionando, va a sesionar todavía en agosto sin embargo, sí puede dejar este oficio en el grupo de trabajo por otra parte, le hemos preguntado, Karina si es que va a participar en las manifestaciones convocadas para hoy y esto es lo que ha respondido yo creo que hay que siempre acompañar las justas demandas de la población y eso es importante en la búsqueda de una democracia participativa ¿Va a participar en la manifestación entonces congresista? ¿Por qué si los de la derecha participan y nunca les dicen nada? ¿Y por qué no hoy la población debe estar acompañada también por congresistas que consideramos que son del sector popular? Bien Karina, es la información que tenemos desde el Parlamento pero vamos a estar en comunicación constante porque va a depender mucho del movimiento que se registren en otros puntos de la capital el resguardo que se dé en el Congreso de la República durante la mañana ha habido poco resguardo no han habido restricciones porque aparentemente no había gran presencia de manifestantes pero ya vemos que se van movilizando en diferentes partes de Lima y esto podría ameritar también un mayor resguardo policial tanto en el interior como en la parte exterior en las diversas entradas de Palacio Legislativo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!